Fueron varios años de estar pensando el proyecto, visionando cómo sería un lugar que pueda abrazar todos los aspectos de un deportista. Y cuando empezó, empezamos primero viendo la cancha, pero ya al tener oficinas, al tener gimnasios, creemos que va a ser muy posible volcar todo el proyecto y varios años de escribirlo. Bueno, pensando obviamente en lo que se viene, hay una nueva manera de entender el volei, porque uno veía los torneos que organizan, y no son torneos por puntos, para que la gente entienda, hay torneos que tienen modalidad de tiempo, y eso es algo que no se hacía habitualmente, y están tratando de instalarlo y de elaborarlo ahí. Sí, la verdad que con toda la liga que le llamamos LDA, van a haber varias propuestas los fines de semana, pero sobre todo, ¿qué queremos lograr? Que los chicos vuelvan a estar motivadísimos en cancha, que el deporte se vuelva a jugar de una manera con mucha adrenalina, bueno, esa concentración también que se logra a niveles profesionales, o sea, es volcar muchos datos que tenemos, y veíamos que en el volei como estaba, venía medio lento, por así decirlo. Bien. Entonces, al implementar modalidad time, que la verdad estaba, un poco estábamos nerviosos a ver cómo iba a pegar, si sí, si no, pero pegó muchísimo, a los chicos les divirtió, tanto en dupla como en indoor, y la gente lo está pidiendo. Y lo bueno es que todas las edades les vino muy bien, ¿no? Bueno, porque, vuelvo a repetir, que el tiempo te esté llevando, jugar contra el tiempo ya hace una dinámica mental muy diferente. ¿Cuánto es el tiempo que juegan? Los últimos torneos propusimos dos tiempos de 15 minutos, los cuales es un partido de media hora, porque ahí nomás se cambia, y increíblemente juegan más puntos que en un partido convencional de volei. Como es que estratégicamente sabés que tenés que marcar, porque si no, el contrario te gana. Y después hay toda una dinámica también con el rival, porque más allá de, si en ese momento estás perdiendo o estás ganando, vos tenés que hacer puntos. Como sea. Sí, como sea, la mayor cantidad de puntos que puedas para pasar de zona. Lo cual, nada, es más divertido, lo vemos también dinámico. Yo le sumo que los chicos por ahí al principio no entendían la dinámica de los puntos, entonces como nosotros le exigíamos que vayan al palo, y al principio no llevaban los puntos. A medida que pasó el tercer partido, ya los chicos iban corriendo al saque, que querían hacer punto, 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 como para sumar. Se recontra calienta con esta modalidad. O sea, a ver. Porque no podía hacer tiempo. Claro. Es algo que vaya ganando y sabe que es el camino de la cancha. Ajá. Yo por un lado... Chau, el folclore argentino debe hacer tiempo. Supongo que yo vaya ganando 10 a 3, por ejemplo. ¿Se puede hacer tiempo ahí o no? Una de las reglas, porque nos animamos también dentro de lo que son los reglamentos, a hacer lo que sea menos cortado. Por ejemplo, el doble golpe en volei, como es tan técnico, normalmente hay mucho error. Dijimos que no lo vamos a cobrar, pequeñas redes. Se sigue jugando. Se sigue jugando, se continúa. Una de las reglas fue, cuando vos ya haces el punto, tenés que ir trotando el saque. Claro. Es el único momento en volei en donde uno podría hacer tiempo. Y otra, pusimos cuatro personas alrededor de la cancha, diablos o diablas que nos ayudan, entonces uno va al saque y ya te pasan la pelota rápida. Físicamente te destroza. Y es otro ritmo, es otro ritmo. No hay una pausa. Además también si se demoran o si vemos que están haciendo tiempo, punto para el otro equipo. Ahí está, papá, evitá los vivos. No se puede hacer la gran Armani esto. No se puede hacer la gran Armani esto. Me interesa mucho lo que charlamos porque lo que proponemos también con los chicos es empezar y rever todos los valores deportivos que alguna vez nos transmitieron o captamos, porque hay muchas veces que uno cree que entiende. Y se perdieron. Y yo diría que los chicos vienen más conscientes, son mejores personas, son mejores en un montón de aspectos más evolucionados. Entonces dentro de esta propuesta, cada equipo le dice al otro si fue dentro, si fue fuera. Y parte de eso es esto, no hacer tiempo, es pensar en el rival. Para poder hacer deporte tenemos que estar los dos, sí o sí, ese es el juego.